Muy buenos días, estimados amigos, contentos de estar nuevamente con ustedes. Hoy en nuestra cita semanal con nuestro doctor Alfredo Salgado, de Terrenado Servicios Veterinarios. Alfito, tú ves detrás de mí, existen unas patitas, y es porque precisamente hoy vamos a hablar de algo que tienen nuestras mascotas. Al final de las patitas, o del otro lado, tienen lo que se llaman almohadillas, ¿verdad? Que es esta parte de tejido, de la parte final de la patita del perro, no sé si también se llama almohadilla en el gato, pero es lo que está siempre en permanente contacto con el suelo, ¿no es cierto? Y es así como gordita, y de diferentes colores. ¿Cuál es la importancia de estas almohadillas para nuestros perritos, y cómo deberíamos cuidarlas, deberíamos? A ver, almohadillas o cojinetes, de verdad es como si fuera el zapato, es el apoyo realmente de nuestras mascotas, tanto en perros, gatos, o cualquier mamífero, ¿no? La verdad es que es un tejido súper, súper duro y resistente, pero al mismo tiempo muy frágil. Me explico, realmente soporta todo el peso de nuestro animal, sea de un perro gigante o de un chihuahua, ¿no? O de un gatito pequeño o de un gato gordo de 7 kilos, pero la verdad es que es ese tejido que soporta todo el peso. ¿Por qué les digo que son duros? Realmente soportan todo y no se raspan y se cortan muy fácilmente, pero al momento en que sucede un corte, es muy frágil, ¿por qué? Porque no podemos suturar. Es un tejido que no se debe suturar. En el momento en que nosotros tenemos una almohadilla partida, el día lunes llegó un perrito gigante, un bollero de 44 kilos, que oyó un trueno y se pasó la ventana, y se quedó colgada a la pata, literalmente, ¿no? Se cortó, literalmente se cortó. Pero ese tejido, como es un corte fino por un vidrio, claro, no se restaura. No podemos suturar. El momento en que nosotros comenzamos a suturar, se abre más y más. Entonces, el tratamiento post cirugía o post heridas de un cojinete es largo y realmente lo que tenemos que tener es reposo en un sitio limpio y que no esté en contacto con tierra o lodo. En invierno, en este invierno que nos pega a todos, pues la verdad es que las patitas se cuartean mucho en nuestros perros. Si salimos a pasear en días lluviosos y hay lodo y todo, lo que tenemos que procurar es que antes de entrar a la casa, pues hay unos excelentes lavapatas, que es un tubo realmente con unos, ¿qué sería? Como unos cepillitos que van por todo lado. Son muy prácticos, en YouTube pueden hacerlos o pueden comprarlos también. No son muy costosos, son muy prácticos para este invierno. Es muy importante quitar todo el lodo, sobre todo si nuestros perritos son peludos. ¿Por qué? Porque alrededor del cojinete, en esos pelitos, se queda todo el lodo pegado. Y lo que hace nuestro perro es coger la patita, no sabe nada más que lamarse. Entonces, se va lamiendo hasta sacar eso. Entonces, ayúdemele, antes de que se seque el lodo, cogemos un lavapatas, ponemos el tubo, le damos la vuelta y sacamos toda la mugre. Es un tejido que debemos cuidar muchísimo, tanto en invierno como en verano. En invierno, porque se humedece mucho y si nuestro perro está en el patio y tenemos zonas anegadas, pues se le va a estar pisando y es frecuente que alrededor de los cojinetes e interdigitalmente pueda haber hongos. Si no, producimos un buen desinfectado y secado. Entonces, intentemos ver secado nuestras partes anegadas de nuestro patio. Y si no se debe ser posible, porque a veces la lluvia es tan intensa, sequémole, tratemos de ver, saquémole un rato, metemos a nuestro perrito, le secamos bien las patitas y las hidratamos. Ya les explico cómo hidratar. Igualmente en verano. En verano, vuelta es lo contrario, se reseca mucho y hay que lavar las patitas e hidratar. Hidratar. Ahora hay cremas comerciales, pero realmente con aceite de coco, aceite de vaselina, realmente con sabores, puede ser cualquier sabor. Lo que hacemos es poner unas gotitas e hidratar. Hidratar cualquier tejido, igual que nosotros hidratamos nuestras manos. Nosotros hidratamos nuestras manos con crema. Con una crema que normalmente utilizamos sabores, olores y todas las cosas. Con ellos, hidratar solo con un aceite de vaselina. Tengan o no tengan olor, nos va muy bien. Bien, hay fórmulas comerciales que están vendiéndose ahora, que tienen, es más, la imagen de la patita actual, como tiene tu zarita, y de la nariz, que son realmente a base de vaselina o aceites con algún tipo de cicatrizante, olor, algo muy rico. Muchas de estas sí sirven. La verdad es que es el efecto de coger y darle el masaje en el cojinete, sea la materia grasa que nosotros tengamos. Es muy importante hidratar tanto en invierno como en verano. Entonces, cuidémonos nuestras patitas en este invierno. En verano, vuelta produce lo contrario. Mucha sequedad. Y si nosotros salimos a pasear en un día caluroso, y pongamos en Quito que la temperatura es muy alta al mediodía y quema realmente el pavimento y el concreto, pues realmente pueden venir quemados. Entonces, no tratemos, no saquemos a nuestros perritos. Si es la primera vez, a las 10, 12 del día, saquemos a las 6, 7 de la mañana, hasta que comiencen a endurar cojinetes. Si uno ve que un cachorrito, un bebé, gato o perro, tiene los cojinetes súper blanditos, no les saquemos a pasear al mediodía, por favor. Se nos queman las patitas. Entonces, es súper importante, Alfito, como nos estás diciendo, pues evidentemente cuidar estas almohadillas o cojinetes, que es realmente lo que le protege a nuestro peludo amigo, ¿cierto? Hay cojinetes, hay almohadillas que son como rosados. ¿El color de qué depende? ¿Los rosados o los que son más claritos son más delicados que los otros, que son bien oscuritos? No, yo he visto perros, por ejemplo, perros mestizos que viven en la calle, literalmente muy blancos de ellos, y los cojinetes son blancos. O sea, realmente, el hecho de que vaya adaptándose y formando la dureza por el transcurso de los días, pues nada, no interviene el color ahí. En la nariz sí, en los cojinetes no. El cojinete no está expuesto al sol. Entonces, no, realmente, el rosado o negro, la mayoría, pues no implica nada. La verdad, no tiene. Lo que sí podemos ver es que los rosados, pues, bueno, nada más se les ve más bonitos, pero no hay ningún otro componente. Ya, cuando los cojinetes cambian de color, ¿verdad? Tú nos dices, Dalfito, que si es que hace mucho sol, obviamente, pues tratar de evitar salir a caminar en horas pico de sol, que son de 11 a 3, me parece, y salir a caminar ahora cuando hay tantas lluvias se hace lodo en la calle. Entonces, tratar de buscar el camino que no tenga mucho lodo, tratar de buscar la hora que si es que estamos en verano no sea el sol tan fuerte porque el pavimento quema las patitas. Si ya no hubo nada que hacer y supongamos que nos tocó salir a caminar y había mucho sol, las almohadillas pueden quemarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si ya nos tocó salir a sacarle al perrito a un pavimento súper caliente para cuando regresamos a casa? No es tan de lodo, ¿no? Porque tú nos decías lo de lavapatas, sino que tal vez estuvieron mucho tiempo bajo el sol. ¿Qué hacemos de ahí? En este caso, lo mismo. Si se está descascarando, ¿no? Porque puede ser una quemadura de primero, segundo, tercer grado igual por contacto con el cemento. Realmente pueden llegar a quemar, a ser una quemadura de tercer grado en el que literalmente la parte de arriba del cojinete se desprende. Se desprende literalmente y está el rojo vivo. Bueno, eso es un caso extremo. En ese caso extremo, llévenle a nuestro veterinario porque de ahí huele muchísimo y antibióticos. Pero si es un rasponcito, nada, lavar con agua y jabón y lo mismo, hidratar. Es muy, muy importante hidratar el cojinete. Si no hidratamos con materia grasa, vamos a llegar al veterinario si es que no lo atendemos a tiempo. Hasta segundo grado podemos hacerlo en tercer grado. Ya cuando está descamado, pues sí, ya necesitamos la ayuda de un veterinario y muy probablemente inclusive nos vende la patita porque ya hay mucho dolor y le evitamos caminar. Nada, realmente lo que tenemos que evitar. Como me dices, si ya sucedió, pues nada, lavar con agua y jabón, hidratar. Es igual que cualquier quemadura que pasa en humanos. Lo mismo que te recomendamos. Si tienes una quemadura, lavar con agua y jabón. Una vez que desinfectamos, pues materia grasa. Hay cremas humanas que son utilizadas para quemaduras. Por favor, no utilizarlas porque el perro se lame. Esas cremas, la mayoría de uso humano, es pensando en que nosotros no nos vamos a lamer la crema y no nos vamos a ingerir la crema. Ya, entonces hay compuestos en estas cremas humanas que no son adecuados para que ingiere un perro. Así que, o utilizamos una crema veterinaria que es de hecho pensando en que un perro se va a lamer, un perro o un gato se va a lamer, entonces no es tóxico, a diferencia de una crema humana que no sabemos qué componentes pueden intoxicar a nuestra mascota. Tenga mucho ojo con eso. Mucho ojo, sí, porque muchas veces les damos a nuestras mascotas nuestros remedios. Y como tú dices, Elfito, a veces sí, pero no siempre. Y tenemos que considerar que los perritos se lamen. ¿Qué pasa cuando tú nos dices, Elfito, que cuando el perrito tiene una cortadura, salió al jardín, al patio, lo que sea, y pisó un espino y se lastimó la patita, se hizo una herida, pero no así como la de este pobre perrito, el borde que salió corriendo y se cortó con el vidrio, sino como espinas y están como lastimaditas las almohadillas. ¿Qué hacer con esas heridas? Hay que vendarle la patita al perro que vamos al veterinario. O sea, no es un corte tan grande, pero herido. Ya, igual que cualquier herida. Lavar con agua y jabón. Si hay sangre, si hay sangrado, utilizar después de lavado con agua y jabón, agua oxigenada. La agua oxigenada saca y hace espumita, y al sacar esa espuma, desinfecta de mejor manera y quite el olor a sangre. Si sigue con sangrado, pues ahí sí tenemos que llevar a nuestro veterinario, porque muy probablemente necesitamos cauterizar esa herida, porque no para. El sangrado en uñas y el sangrado en cojinetes no para. ¿Por qué? Porque no forma el tapón de colágeno rápidamente y entonces permanece sangra, sangra, sangra. Las dos uñas y cojinetes no paran el sangrado hasta cauterizar. Si es una espina, pues le sacamos la espina, lavamos muy bien, desinfectamos. Nosotros tenemos nuestro botiquín de primeros auxilios, que tenemos la oxigenada, alcohol, yodo, pues lo mismo se puede utilizar. Y llamar a nuestro veterinario, si es que no es muy grande, y decirle, ¿esto me pasó? ¿Necesitar algo? Sí. Hay secreción al día siguiente, después de que hemos sacado el vidrio, espino o la cortadura, pues ahí sí tenemos que usar antibióticos. Y normalmente los antibióticos orales no funcionan mucho en cojinetes, tienen que ser inyectados. ¿Por qué? Porque la vía parenteral, que es oral, pues tarda mucho en circular y llegar a nuestro cojinete. Entonces es mejor ahí utilizar un antibiótico de 24, 48 horas. Hay unos de más larga acción que solo con una dosis, pues ayuda bastante. ¿De acuerdo? Pero debe depender de la herida. ¿Heridas que nosotros podemos limpiar en casa? Pues hagámosle, desinfectemos y estamos tranquilos. Entonces, sí, nos ayuda bastante que ese día repose, ¿ya? Que se quede en casa, adentro, que no esté en contacto con el suelo, evitemos salir al pasto si tenemos jardín. Que se quede dentro de casa, relajadito. Y claro, ustedes van a ver que está a cada rato la viéndose, porque es lo normal. Si llega a ser un lamido excesivo, lo que hacemos es ponerle el collar isabelino. Vulgarmente conocido, conoce la vergüenza por las películas, pero funciona muy bien si el lamido es excesivo. Entonces, ahí es cuando se debe utilizar este collar isabelino. Lo que nos dijiste esta vez sería, el yodo, ¿no es cierto? Cuando hay sangrado, le lavamos súper bien, le ponemos agua oxigenada, y luego le ponemos el yodo. Y si después de tres días sigue sangrando, ahí va al veterinario, porque esa parte es como que se te cortó. No, no. Si es que hay secreción, vamos al veterinario. No, si hay sangrado y no para el sangrado, eso es al veterinario ese mismo momento. Todos los cortes deben ser cauterizados, porque las uñas y el cojinete no forman tapón de fibrina. ¿Ya? Entonces, deben ser cauterizados. Si después de unos días de lavar y desinfectar, hay secreción, secreción purulenta, pues ahí sí tenemos que llevar al veterinario para utilizar antibióticos. Gracias, Alfito. Cuando yo veo que la patita, por ejemplo, está roja, puede ser que tiene alergia al pasto o algún polen por ahí. Cuando veo que la patita está como rojita, está como caliente. No se ha quemado porque no ha habido tanto sol, no hay cortaduras, no hay sangre, pero le veo caliente y roja. Puede ser alergia o algo. Bueno, la verdad es que nosotros en la consulta llegan muchos pacientes con las patitas irritadas, pero no necesariamente el cojinete, sino toda la pata. ¿Ya? Entonces, es un signo de ansiedad. Es como si un niño pequeño estuviera comiéndose las uñas. El perrito lo que hace es chuparse la pata. ¿Ya? Cuando son muy intensos, se autoinfligen lesiones. O sea, cuando un perro está en un nivel de estrés muy alto, pues puede suceder. ¿Qué nos está sucediendo ahora? Los perritos antes vivían en pandemia con el dueño, estaban tranquilos y ahora los dueños están saliendo. Y él no entiende de que ya comenzamos otra vez a reactivar la vida y ellos sienten que le están dejando solo. Ahí nos estamos poniendo esto de que ellos están lamiéndose por ansiedad. Tenemos que ese sí es un tratamiento largo y tenemos que hablar con el dueño. ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué cambiamos? ¿Qué debemos cambiar en nuestra casa? Bueno, ahí también está la figura del etólogo, ¿verdad? He aprendido. Otra vez volvemos a decir, exactamente. Muy bien. Primero tenemos que ver si nosotros tratar como veterinarios la parte infecciosa, la parte pro-reginosa, y después pasarle a un etólogo. Estas sí son especialidades. Alfito, si yo pienso que las almohadillas de mi perrito están sufriendo algún daño, si les veo que están como lastimadas, etcétera, ¿puedo cubrirle la patita con esas? Hay botitas para perritos. ¿Es buena idea cubrirles? ¿Y en qué casos se debe cubrir? En muy pocos casos se debe cubrir. La verdad es que nosotros no cubrimos las almohadillas, salvo una quemadura, como les mencioné, de este grado en lo que necesita reposar. Pero nosotros evitamos la humedad. ¿Por qué? Porque la almohadilla genera mucha humedad. Entonces, si nosotros envolvemos, estamos tratando de curar, pero puede venir una infección por bacterias o hongos, por la humedad y el calor que se genera ahí. Entonces, es mejor no vender las patitas de nos parte. Ahora, los zapatos, pues la verdad, utilizamos zapatitos en, bueno, aquí no, se utilizan zapatos para perros en nieve. Ahí son utilizados bastante en países de cuatro estaciones o nórticos, pues se utilizan los perros para sacarlas a pasear cuando hay nieve, pues se utilizan las botitas. Aquí, pues, la verdad, pues, nunca he visto un perro con botas, la verdad. O sea, en España sí he visto perros con botas, sobre todo en competencias de alta montaña, en las que realmente protegen el cojinete de él, porque realmente son competencias, ¿no? Entonces, pueden expropiarse. Ya. Entonces, no, yo sí he visto, hay que les hacen unas como botitas y venden también por las calles, ¿no? Y yo digo, claro, tal vez sirve cuando están como muy lodoso y piso, pero bueno, no sé si se acostumbra o no a usar las, las gotitas, los perritos. En todo caso, Alfito, las recomendaciones son cuidarle las almohadillas de nuestros pequeños. ¿Es buena idea que nosotros mismos les cortemos las uñas, ya que estamos hablando de almohadillas? Si puedes hacerlo, pues no hay ningún problema. Hay perritos que se acostumbran mucho a que el dueño les corte las uñas. Hay algunos pacientes que van a que solo les corten las uñas porque no pueden. Tenemos que saber por qué están creciendo mucho las uñas, que es un tema bastante extenso porque no solo es porque no desgastan. Muchas veces es porque están pisando mal. Entonces, no desgastan uñas es porque de pronto tienen algún proceso ortopédico mal. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Que el perro está pisando mal. Y entonces nosotros descubrimos eso, que hay patas en las que no hay igual desgaste de uñas. Así que ese es un tema muy largo también. Son señales y signos de otros procesos. Ahora, si nosotros podemos cortar las uñas sin que haya sangrado, pues bien, porque si comienzan a sangrar, como les digo, tendrán que llevar a un veterinario a cauterizar. O sea, hay cortabuñas especiales para perros. No utilicemos los de nosotros porque realmente no van a cortarles. Claro, claro, Alfito. Bueno, entonces ya tenemos un nuevo tema, que es esto, el tema de las uñitas en los perros y gatos. Pero ahora estamos más centrados en perros porque realmente el tema de almohadillas pienso que es más difícil o se pueden herir o tienen más cuidado en perros que en gatos. Porque los gatitos no es que salen. Nunca he visto un gato herido en los cojinetes en toda mi práctica. Wow. A caminar es muy pilas. Primero, no sale al mediodía. No sale, o sea, realmente mediodía dice, me voy a dormir. En la noche es donde salen. Entonces, realmente una quemadura en una almohadilla no. He visto gatos heridos, pero realmente cortados a almohadillas no he visto nunca, la verdad. El gato como designa por dónde salir, mientras tanto que nosotros les llevamos con nuestra espadilla y nosotros somos los que designamos por dónde ir a nuestro perro. La gran diferencia, entonces, el cuidado es las almohadillas en nuestros perritos y tener en casa lo que tú nos decías, ¿no? El botiquín que debe ser para todos, perros y humanos, agua oxigenada, el yodo, agua, agua corriente. ¿Algún tipo de jabón especial para lavarles o solamente agua y jabón? La verdad, no, necesitamos un jabón. Ahora hay la facilidad de los jabones líquidos que son inclusive desinfectantes. Son muy buenos. Utilizamos jabón líquido, es mucho mejor. Le ponemos una gotita de jabón líquido en una gasa y realmente sale bastante espuma y es muy fácil de lavar. Cuando vemos que están resequitas las almohadillas, usar vaselina, puede ser aceite de oliva o alguna de estas humectantes para ponerles, porque no tienen que estar, no se le tienen que hacer grietas, ¿verdad? Porque eso nos puede provocar un sangrado y ahí sí tenemos que ir al veterinario para la cauterización. Así es, realmente a cuidarnos nuestro invierno por infecciones, hongos y en verano realmente por quemaduras. Así que cuidar las almohadillas de los perritos en invierno, en verano y también estar atentos por dónde le llevamos. Como nos dice Alf, los gatos eligen por dónde van, son bien pilas, pero en cambio nosotros somos los que le llevamos al perrito de paseo. Así que por favor, cuidado a dónde le metemos al perrito. Muchísimas gracias, Dalfito. Te agradecemos el tiempo. Y gracias, Dalfito. Y disfruta de la provincia de Manaví. Come rico. Y nos vemos la próxima semana con otro tema de nuestras queridas mascotas. Muchas gracias. Un gusto. Un abrazo de suerte. Buen día. Cuídense mucho y a cuidar a sus pequeños. Gracias.